pero atentos porque poquitos minutos después a los 17 full polémico sobre Riquelme, no parecía hacerlo tiro libre y miren a Figueroa en el área ahí el pelado que se está saliendo, se va solito claro, nadie lo marcaba y dijo yo me voy y gran pase de Riquelme y la tijera de Luciano Figueroa para anotar su primer gol en la vuelta al fútbol argentino, su primer gol con la camiseta de boca es excelente, el pase de Juan Román Riquelme que así vivía el gol, con la cámara de paso a paso lo vamos a ver, hace el tiro libre y después levanta los brazos lo va a festejar con Figueroa mientras Isquia también metía ganchito y todo el banco de boca encontraba el 2 a 1 en un momento donde no podía tener la pelota Isquia hablaba con Celori y después seguía festejando cuando Figueroa lo miraba mientras volvía a la mitad de la cancha y miren lo que significará el gol para Figueroa que lo festeja con todo, ya empezó el partido de vuelta y lo seguía festejando